¿Ya has estado aquí antes? Claro que sí. Seguro. Yo nunca olvido un rostro. Acércate. Déjame estrecharte la mano. Te diré algo. Te reconocí por la forma en que caminas, aún antes de que pudiese verte bien el rostro. No podías haber elegido un día mejor para regresar a Junction City, el pueblo más bonito de Iowa. En este lado de Ams, por lo menos. Ahora ríete. Fue una broma. ¿Te puedes sentar un rato conmigo? Aquí mismo, en esta banca. Junto al monumento a los caídos estaremos bien. El sol es cálido y desde aquí podremos ver todo el centro. Ten cuidado con las astillas nada más. Esta banca ha estado aquí desde que Héctor era un cachorrito. Ahora mira hacia allá. No, un poco más a tu derecha. Ese edificio donde los escaparates están cubiertos con jabón. Antes era la oficina de Sam Peebles. Se dedicaba a... Corredor de bienes raíces. Y era muy eficiente en su ramo. Después se casó con Naomi Higgins, quien vivía por la carretera que lleva a Proverbia. Y se marcharon del pueblo como casi siempre lo hacen los jóvenes en la actualidad. El local permaneció vacío durante más de un año. La economía se ha estado deteriorando desde que se inició el conflicto de Medio Oriente. Pero ya se ocupó por fin. Quiero decirte que se ha hablado mucho al respecto. Pero ya sabes cómo sucede en estos casos. En un lugar como Junction City, donde las cosas no cambian mucho de un año al siguiente, la inauguración de una tienda nueva es un gran acontecimiento. Y por las apariencias no tardará mucho. Los últimos trabajadores empacaron las herramientas y se fueron el viernes pasado. Yo creo... ¿Quién? ¡Ah, ella! Pues es Irma Higgins. En un tiempo fue la directora de la escuela secundaria en Jackson City. La primera mujer que fue directora de una escuela en esta parte del estado, según he oído. Se retiró hace dos años y parece que abandonó todo lo demás al mismo tiempo. La estrella del Oriente, las hijas de la revolución norteamericana, jugadoras de tiempo, jugadoras de Junction City... Tengo entendido que también renunció al coro de la iglesia. Me imagino que su reumatismo fue el responsable en gran parte. Se le ha agravado seriamente. ¿Te fijas cómo se recarga en el bastón que lleva? Cuando una persona se encuentra en este estado, supongo que haría cualquier cosa por obtener un poco de alivio. Mira eso. Está examinando la nueva tienda con mucha atención. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué no? Es una persona de edad, pero... Pero aún está llena de vida. Además, ya sabes lo que dicen. La curiosidad mató al gato, pero lo revivió la satisfacción. ¿Que si puedo leer el letrero? Por supuesto. Hace dos años empecé a usar gafas, pero solo para ver de cerca. Aún veo perfectamente de lejos. Arriba dice próxima inauguración. ¿Y debajo? Oraciones escuchadas. Una nueva clase de tienda. Y en la última línea, no creerán lo que ven tus ojos. Sin embargo, dudo mucho que eso sea cierto. En mi caso, al menos. En el Eclesiastes se nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y estoy convencido de la validez de esa afirmación. Pero Irma regresará, aunque no sea para otra cosa. Me imagino que querrá conocer a la persona que tuvo la ocurrienza de colocar ese brillante toldo rojo sobre la vieja oficina de Sam Peoples. Incluso tal vez yo mismo vaya a darle un vistazo. Supongo que lo mismo harán todos los habitantes del pueblo antes de que todo esté dicho y hecho. Interesante nombre para una tienda, ¿verdad? Oraciones escuchadas. Es inevitable el preguntarse qué venderán ahí dentro. Vaya, con ese nombre podría ser cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! Octubre 24, 1988. Enero 28, 1991. Fin del libro. Octubre 24, 2019. Fin del libro. Hola. Quiero agradecer, ahora que terminamos este libro, a todos los suscriptores, a todo el apoyo que me han brindado. Recientemente superamos los mil y espero que sigamos así, creciendo en esta comunidad. Y también espero que muy pronto, a partir del 2024, el canal tenga una pequeña transformación y podamos disfrutar de algunos en vivos y de algunos relatos más cortos. Hasta el próximo libro. Saludos.